En el día de ayer, la policía política, tal y como había amenazado en su cuarta visita, pues comenzó a las cinco y media de la tarde un mítin de repudio con unas 30 personas que terminó a la una y media de la madrugada. Este mítin de repudio estuvo interrumpido durante algunos momentos porque instalaron en la casa que utilizan de visita del Ministerio de Educación, instalaron allí unos waffles que venían directamente para la casa y estas personas que estuvieron participando en el mítin para nosotros son altamente conocidas porque son las personas que durante los 24 días que llevamos aquí, en el día de hoy ha utilizado la seguridad del Estado para ofendernos y para estar provocando constantemente. Este mítin puede recordarle a las personas los años 80 cuando el Mariel, a pesar del hambre que tiene este país, nosotros tenemos el portal lleno de huevos, o sea que tiraron todos los huevos que hicieron y tiraron una corona para enterrar a la gozanera, según ellos expresaron. Este gobierno formado por una gerantocracia ha vuelto a los años 80, ha vuelto a esto tan desagradable que el mundo condenó por ser un acto fascista. Estas personas nos amenazaron con matarnos, nos instaban constantemente a que saliéramos a la puerta de la casa y además pegaron el cimbre de la casa con algo que hacía que constantemente el cimbre estuviera sonando. Aquí no quedó nadie que no fuera ofendido, indiscutiblemente eso hace o permite pensar que el pueblo tiene tremendos conocimientos porque supo el nombre de todos los que estábamos aquí, las direcciones, las relaciones maritales para tener con qué ofender a todo el mundo. Hay que decir que ellos plantearon que volvían hoy a hacer esto y que si alguno de nosotros salía de la casa a buscar alimento, que sencillamente le iban a entrar a palos. También dijeron que hoy iban a cortar la luz y el agua, porque el pueblo tiene esa posibilidad de cortar la luz y el agua de la casa. Dijeron que íbamos a morir de hambre aquí, que no nos iban a permitir llegar nada. Pero nosotros, los planchados de la calle 36, decimos que el gobierno ha perdido. Esto vale como si nos hubieran devuelto 20 cámaras, porque ha demostrado al mundo y ha demostrado a todo el que estaba por aquí su carácter fascista. Y hay que ver indiscutiblemente este vacío ideológico que se plantea en el hecho de tener que acudir nuevamente casi 30 años después a este método de ligada de respuesta rápida, este método de mítin de repudio que, te repito, es igualito que como hacían antes con los baffles, con la música, con el escándalo, las malas palabras y las ofensas. Esto indica que el gobierno no tiene moral alguna ante lo que nosotros estamos planteando. Y por consiguiente nosotros nos vamos a mantener aquí, pero creemos que ganamos, que ganó la oposición, que ganó la dignidad que tenemos nosotros los que estamos luchando por la democracia. Ya nosotros hemos vencido en esta batalla al gobierno, porque el gobierno se ha desprestigiado totalmente con este acto de repudio. Quiero decirle a los opositores que nos oyen, al pueblo de Cuba que nos oyen, que podemos festejar que hemos vencido al gobierno en esta batalla. Gracias por ver el video.